Bueno, vamos a saludar ya con nuestro invitado. Ok. Ya está con nosotros el licenciado Orlando Pérez, periodista y escritor. Con él vamos a hablar sobre la amenaza, la libertad de expresión. ¿Cómo estás, Orlando? Gracias por acompañarnos aquí a través de Ecuador en directo. Bienvenido, nos escuchas. ¿Qué tal, Jaime? Un abrazo, qué gusto saludarte, estar contigo y también con tu audiencia en este día que al menos en Quito amaneció soleado porque los fríos intensos, las lluvias de fin de semana cambiaron incluso hasta la salud, la forma de trabajar y la forma de movilizarse, es decir, estamos en una situación bastante compleja y difícil de la cual estaremos hablando porque el tema de la libertad de expresión me parece que es una parte pequeña comparado con los otros grandes problemas que te acabo de escuchar. Por supuesto, en realidad hay muchos problemas en en todo el país, ya en este momento ya entramos al noveno día de paro y que de alguna manera ya vemos a los mercados desabastecidos y que ya no sabemos a a dónde vamos con lo que justamente está pasando en este país y la falta de sinceridad también del gobierno que cada vez cada vez que por allí sale a anunciar algo como que el presidente de la república va mandando un puntazo y va tratando de agredir a veces a la gente que justamente está buscando ese diálogo. El viernes pasado el presidente de la república emitió un decreto borrador que después se convirtió en otro decreto y que allí justamente en ese decreto borrador mi estimado Orlando, el presidente Guillermo Lazo estaba poniendo allí la limitación a los medios digitales, a las redes sociales y al internet. Esto tal vez fue un globo de ensayo lo que mandó el presidente de la república es la idea que tendrá en el fondo será del presidente o del nuevo secretario de comunicación. Mira Jaime, ahí puede haber varias interpretaciones mientras no tengamos la oficial, nosotros seguiremos comentando porque a mí me permite pensar en dos direcciones. La primera es que el presidente no sabe lo que firma y esto es muy grave, eso es lamentable, eso es doloroso y digo doloroso porque buena parte de las cosas que está afrontando estos días tienen que ver con que hay cosas que creo que él ni siquiera conoció bien o si conoció no entendió que hay unos mecanismos y hay unas normas para redactar decretos o para plantear determinadas orientaciones. Eso puede ser la primera explicación. La segunda es que efectivamente detrás de él hay un aparato, hay un grupo de personas de extrema derecha que no miden consecuencias, que no tienen límite para actuar de la manera que están actuando y que cuando colocan ese tipo de cosas creen que efectivamente eso es posible en estas circunstancias y a mí me huele que además después de vestirse de militar, después de estar con el aparato militar, policial, el presidente se va colocando en una dimensión bastante policiaca de la política, poco democrática de la política y esto no le ayuda a él. Yo incluso quisiera decirle a Guillermo Lazo, si algún día nos permitieran a ti, a mí, a otros entrevistarle, que nosotros no queremos que él se caiga, que nosotros no queremos ni estamos aupando su salida, pero él la está forzando todo el tiempo a partir de este tipo de cosas donde incluso pierde aliados, pierde gente que le seguía, gente que le apreciaba y por supuesto gente que votó por él, así que si alguna interpretación tenemos de esa, pero la otra es que ya no es la primera vez, entonces cuando tú te equivocas una vez dices bueno me equivoqué por error, por distracción o por lo que sea, pero cuando te equivocas dos y tres veces sobre lo mismo ya parecería que es una conducta y esa conducta en función del presidente, nos afecta a todos. Claro, a todos nos está afectando en este momento, es lamentable, ¿no? Y yo creo que como tú dijiste hace un momento, hay gente que lo rodea que tal vez en vez de ayudarlo, esa gente le está haciendo un daño, y el presidente de la república a veces parece ser que él no es el que toma las decisiones, porque a veces como que hay cosas que de repente te parecen y tú dices, este es lo que está pensando el presidente Guillermo Lazo, con cosas como que no van acorde a lo que está viviendo el país en este momento. Hay gente tal vez odiadora que está alrededor del presidente de la república y los mismos comunicadores que son los cuatro pelagatos, los de la posta, algunos medios de comunicación, y es lamentable que todo ese tipo de decisiones que se están tomando, en este momento algunos colegas están pagando las consecuencias en las protestas que estamos viendo, que son agredidos, algunos medios ya no los quieren ver en las protestas. Nosotros que ayer estuvimos transmitiendo desde la calle 9 de octubre, que a propósito, después de que nosotros terminábamos la transmisión como a las 7 de la noche, vino una marea de gente que venía desde Montebello, el mercado de abastos de acá de Guayaquil, que por lo menos habían allí unas 5 mil personas que entraron al centro de Guayaquil a partir de las 19 horas. Y todas estas cosas que nosotros vemos, ayer vimos, y que nosotros también vivimos en carne propia, Orlando, es que ya la gente no quiere ver a los medios, a todos nos tildan de prensa corrupta, porque hay medios que tal vez entrevistan a veces a la gente y nunca lo saca. Pero mira, esto que acabas de mencionar es muy grave porque se ha ido constituyendo no desde hace poco, sino desde hace mucho tiempo. Yo tengo memoria suficiente como para entender que desde el año 2000, más o menos, incluso personas como Roberto Aguilar y como César Ricaurte y yo teníamos columnas de crítica de los medios y desde ahí ya hacíamos señalamientos al comportamiento de los medios en relación con el poder y con ese tipo de cosas. Además, trabajé por un programa que había en el Amazonas, más allá del rating, cuando llegó Correa, pues se lo bajaron simplemente. Es decir, hay un comportamiento de los medios y de los periodistas que ya no es de periodistas ni de medios, sino de actores políticos que efectivamente van señalando, van actuando de esta manera para definir incluso procesos políticos en el Ecuador. Por el nivel de incidencia que tiene, por el nivel de influencia, por el nivel de llegada que tiene un señor, Rafael Cuesta en TC Televisión, evidentemente no es un periodista, no es un comentarista, es un actor político de la derecha y ahora del gobierno. Y todos los demás que han mencionado que a mí me da hasta tristeza, ni siquiera me da bronca ni nada, me da tristeza que las pocas neuronas que tendrían que utilizarlas para pensar de otra manera, las utilicen para generar odio y venganza a nada más. Y esto obviamente repite, repite una vez mal todo lo que vivimos en tres caídas con Bucarán, acuérdense todo lo que se dijo de la prensa en la caída de Bucarán, la caída de Maguar, todo lo que se dijo fue el de modo en que se comportó la prensa como Aguar para cuidarlo y se cayó igual. La prensa que también actuó en contra de Lucio Gutiérrez, a pesar de que se merecía muchas críticas, pero efectivamente no les cayó, ya no coincidía con su pensamiento, con sus cosas y por los errores cometidos. Y el modo que se comportó la prensa durante diez años con Rafael Correa, es decir, aquí ya no estamos hablando de algo nuevo, sino que se repite, se repite, se repite, y por lo tanto, además, todo eso constituye ya un problema de orden político, del cual me parece que el señor Guillermo Lazo no es ajeno ahora, porque no te olvides, para que para constituir la mayoría en la asamblea, que le había dado al menos una gobernabilidad, digamos, de un año, con dificultades, con temores, con resquemores, lo que sea, fue la prensa la que denostó y apabulló esa prensa de los pelagatos, la posta, etcétera, de que llegara a un acuerdo con la revolución ciudadana, pero sí todo gobierno, en cualquier parte del mundo, si su grupo opositor, como está pasando estos días, por ejemplo, en Francia, el señor Manuel Macron, tiene una mayoría que no es afín en el poder legislativo, ahí está el señor Melchón, llegan a acuerdos, llegan a pactos, y gobiernan, pero aquí, los pelagatos, la posta, Carlos Andrés Vera, Carlos Vera, y todos esos personajes nefastos, incluidos el señor Rafael Cuesta, dijeron que era imposible llegar a un acuerdo con la revolución ciudadana, y el señor Lazo, ¿qué hizo? Se fue para atrás, hasta ahí llegó. Bien, licenciado, muy buen día, Luis Villacís, le saluda, desde el punto de vista de usted, y con su amplia experiencia que tiene en el periodismo como escritor y analista político también, ¿cuál es el balance en este rato, sobre todo, de los medios de comunicación privados, el rol que han jugado este rato, y si los medios de comunicación digital han conseguido generar este contrapeso, y si se ha logrado romper el cerco mediático del que siempre se habla en momentos claves como este. Sí, yo acotaría lo anterior, esto que acaba de preguntar usted Luis, que es muy importante, porque en buena medida lo que ha pasado en el país, ya no hace poco, sino desde hace mucho tiempo atrás, es que cuando ocurren estas crisis, se nota, se mide, además yo tengo las métricas de lo que cambia el eje de atención de la gente, y es muy importante esto Luis, como que hay que entender, porque medios como los de ustedes, Radio Pichinga, Telesur, por ejemplo, en estas crisis, incrementan notablemente su sintonía, y eso está medido, es decir, no es un asunto que nosotros nos inventemos, yo he podido medir la sintonía de todos los canales de televisión, las emisoras, los radios, que están hablando de estos temas, en relación, por ejemplo, con el tema del paro, y se nota que la caída de esos medios es impresionante, mientras que la de los otros medios alternativos, para llamarlos con su justa palabra, efectivamente, se incrementan. ¿Qué es lo que me plantea esto? Es que la gente cuando ve esta situación, no confía en esa prensa, no confía en el Coavisa, no confía en Teleamazonas, no confía en el comercio, no confía en el universo, no confía en esas emisoras que se han aliado al gobierno, por absolutamente intereses económicos muy particulares, y yo no sé si ustedes tienen pauta del gobierno, la radio de Chinchenquita no tiene pauta del gobierno, pero esos medios reciben mucha pauta del gobierno, y eso les condiciona, y yo creo que si fuese democrático el presidente, si fuese lo que quiere ser efectivamente un presidente de todos los ecuatorianos, incluso en la pauta tendría otro comportamiento, ¿por qué? Esto por una sola razón, porque esos medios, como la posta, como los pelagatos, o como los demás, no tienen la sintonía que tenemos otros medios de comunicación, y por lo tanto, si quisiera incidir en la lógica mediática, periodística, para poder ser escuchado por esas personas que escuchan esos medios, obviamente tendría que poner la pauta ahí, pero obviamente lo que está haciendo es financiando para que le aplaudan, para que no le critiquen, y sobre todo una cosa que es muy grave, Jaime y Luis, y esto es muy importante, para amplificar desde los medios, no desde las autoridades, desde los medios dos o tres postulados que ya son peligrosos, una, el narco golpe, lo dice Villavicencio, lo dice Vera Junior, Vera Papá, es decir, el narco golpe. La señora María Paula Robos ha de decir que de nuevo se repite el esquema del dos mil diecinueve, y entonces vincula a la prefectura de Pichincha, Paola Pavón, nuevamente pondrán un tuit para meterles presos, etcétera, etcétera. Y un tercer elemento que me parece muy grave, y es la inclemente, indolente, estigmatización de la Conalle y de la Unida César, le han dicho de todo. A mí me han pasado tomas de pantalla de los grupos de WhatsApp, de las residencias, de los departamentos, de zonas de anilladas, o peruconas de Quito, donde efectivamente se dicen cosas impresionantes. Tengo un grupo de WhatsApp donde, por ejemplo, están los periodistas de esas zonas, donde hay dos o tres ministros, no menciono sus nombres, pero las cosas que se dicen en esos grupos de WhatsApp, de los residentes de las zonas residenciales de Quito, que no pueden ser tocadas por nadie, son cosas de verdad, hasta cierto punto, fascistas, cuando dicen que hay que matar a este hijo de tal, hay que matarle a este indio, no podemos dejarnos dominar por los indios ignorantes, o sea, cosas de ese tipo que además se revelaron ayer, en la noche, de la zona de Cumbayá, de Tumbacos, a diez mil pelucones, a darle bala y a mandar los carros para que no dejen entrar a los indígenas acá, cuando los que han generado caos son otras personas de esta ciudad. Licenciado, es preocupante para los medios de comunicación digital y para las personas que hacemos comunicación independiente, este ensayo que realizó el presidente acerca de la restricción a las redes sociales, al internet. ¿Usted cree que puede seguir en la congeladora y en algún momento tal vez, porque esta protesta lo deja débil al gobierno, si es que sale Avanti y no dimite, ocurre algo que tal vez pueda pasar en esta semana, ¿Usted cree que en algún momento en una protesta de mayor magnitud puede aplicarlo? Mira, es que tiene que ver con la lógica con la que se están moviendo. Una cosa dice el decreto con respecto a la movilización, impide, prohíbe la concentración de personas en espacios públicos, pero en la avenida de los giris aparecen los señores dirigidos por Andrés Paez y otros más, y ahí no hay protesta, por el contrario, el municipio de Quito les acompaña. ¿Por qué digo y hago esta relación, Luis? Porque si es que ellos aplican esos decretos o emiten este tipo de decretos, también tendrían que aplicarlos para aquellos medios que promueven xenofobia, racismo, que están planteando incluso ataques violentos contra los indígenas. Entonces, creo que sería un arma de doble filo porque les podría ir mal. Y un elemento adicional a eso, que creo que se va a entenderlo en estas circunstancias, Luis y Jaime, y quienes nos siguen y nos escuchan a través de este medio. En estas condiciones, tocar elementos, puntos sensibles de la política, al gobierno le puede significar su caída. El aparecimiento el día de hoy, en rueda de prensa, del señor Luis, del ministro de defensa, el señor Luis Lara, no es una prueba de fuerza. Yo lamento decir que eso ocurre cuando están débiles. Un gobierno que necesita de su ministro de defensa, o su ministro del interior, o de la embajada de Estados Unidos en cierto momento, porque no olvidemos que a lo mejor aparece un comunicado de la embajada ya, cuando estos actores aparecen en escena, es que el gobierno está débil. Que el presidente se vista de militar, es que está débil. Que declare el estado de excepción en seis provincias, sumada a las tres, Guayas, Manaví, y Esbraldas, que son nueve, es una prueba de debilidad. Y tercero, el tercer elemento clave, cuando aparecen estos personajes, cuando declara el estado de excepción, cuando el presidente sale amenazar en vez de dialogar, obviamente lo que está en juego, ya no es la salvaguardia de la presidencia, lo que está en riesgo es la democracia. Y creo que lo que hacen con los decretos voladores, los cambios, no solamente es debilidad, sino que están jugando con la democracia, y quien juega con la democracia en este país, en cualquier otro, sale mal parado. Esa es la circunstancia que vivió Lenín Moreno Garcés. Miren quién es Lenín Moreno Garcés para la historia. ¿Dónde está refugiado? ¿Acaso está en Paraguay porque es el país donde más cómodo puede vivir? Es que ya no le quieren ni siquiera en los Estados Unidos. Y Estados Unidos, en eso es muy pragmático, mientras le sirve, le atiende. Mientras le demuestren que ya no le sirve, lo desechan. Y es más, el aparecimiento de esa carta de unos senadores, donde se muestra que hay ciento cuarenta y cuatro propiedades y evasión fiscal, seguramente, del señor Guillermo Lazo, en Estados Unidos, da cuenta de que no le tiene favorable. Ni con Estados Unidos, ni en su propio país. Licenciado, en el sentido de un eventual golpe de Estado de lo que hablan, ¿no? Varios medios de comunicación y analistas políticos, ¿cuál sería el mensaje para los periodistas, algunos de derecha o identificados con el gobierno y con Lenín Moreno en su momento, están haciendo varios manifiestos, artículos de opinión bastante incendiarios, por así decirlo. Esta semana va a ser bastante clave en el sentido de que se está llamando al diálogo y no se llegan a puntos de consenso. ¿Cuál sería el mensaje tanto para los medios de comunicación privados y también para los medios digitales de parte suya? Mire, yo no creo que exista golpe de Estado, pero si debe ocurrirlo, yo no sé quién lo va a dar. La pregunta es quién lo daría, la daría el propio gobierno, las fuerzas armadas, no sé quién lo daría. Yo creo que el mensaje claro para la prensa, para los medios, para los periodistas en general, tiene que ser que hagamos decente éticamente nuestro oficio. Lo que hacemos ahora, conversar, dialogar a base de información. Yo no puedo aparecer en este medio a insultar, a denigrar, a poner adjetivos a todo mundo como hacen determinados periodistas, o a cambiar la realidad, porque me da la gana a mí de decirlo. Yo no creo que, por ejemplo, el señor ingeniero León Líder Aziza sea un ignorante, sea un incapacitado mental, como se han atrevido a decir algunos periodistas. No nos olvidemos que los señores de la posta, en tono focoso, que después tuvieron que repetirse, dijeron que indio agarrado, indio preso, entre otros epítetos mayores. Es decir, yo no puedo salir a decir eso, ni de Guillermo Lazo, ni de sus ministros, algunos de los cuales ni siquiera sabemos que existen, que hacen. Me dicen que, por ejemplo, hay un ministro que está en Europa este rato paseándose. ¿Qué hace en Europa el ministro cuando hay una crisis? ¿Está haciendo negocios privados o haciendo negocios del Estado? O sea, yo no puedo referirme mal a ese ministro, o mencionar a otros más que lo que hacen es jubilar su puesto, o lo que pasa con la Casa de la Cultura, que sale el Ministerio de Cultura a decir unas barbaridades en comunicados de naturaleza. Yo les respetaré. No estoy de acuerdo con este comunicado, me parece una afrenta impresionante, nunca antes vista en regímenes democráticos que invadan y se toman en la Casa de la Cultura, pero ahí están esas autoridades, calladitas, cuidando su puesto. Pero la prensa tiene que jugar un rol democrático, profesional, de servicio ciudadano, de atención informativa. Hay entidades como las de los señores fundamedios que a todos los le pueden ser objetivos. Si yo salgo a decir, el seguidor del correísmo, el vinculado al aparato correísta. Y ellos, los señores de fundamedios, no son del aparato que se sirve de los fondos públicos de los Estados Unidos para hacer política en este país. Pues sí, así son. Pero en el ejercicio periodístico lo que usted plantea, dice, es importante. Este momento es abrir el debate, señalar la información concreta, verificar la información. No podemos seguir dándole más leña al fuego. O como decía alguien, orinando gasolina sobre la camisa. No se puede seguir haciendo eso porque este país va a ir al caos. Están encendiendo y están fortaleciendo, estimulando, incluso sentimientos básicos y racionales y desde de alguna manera también salvajes. Orlando, ¿Tú crees que dentro del gobierno de Guillermo Lazo tenga en este momento ingerencia a la ex ministra María Paula Romo? Mira, la la señora María Paula Romo que tiene un pasado detestable por lo que hizo en calidad de ministra, no fue la calidad de de personas, en su momento constituyente también, sigue siendo parte, no es decir, del gobierno en particular, sino de este conjunto de actores que se reúnen, que intercambian información, que señalan corrientes de opinión, que incluso generan titulares con sus planteamientos, acabo de ver una entrevista donde ella vuelve a señalar a la prefecta Paola como la conspiradora, eso por ejemplo me parece detestable de su parte, ella no le ha respondido al mundo entero por lo que hicieron en el golpe de estado en Bolivia, es decir, ellos no tienen la autoridad moral para hablarnos de conspiración y nada por el estilo, porque fueron forjadores de la mayor violación de derechos humanos que ha ocurrido en Bolivia, de lo cual efectivamente no se ha imputado nada, pero ya hay una dictadora presa y sentenciada por ese caso, entonces me parece que ellos deberían andar con cuidado, debería refugiarse en dar clases o en su oficio de abogada, pero venir a decirnos como cierta autoridad política de lo que tenemos que hacer en este país, me parece mal, dos, Jaime, es muy importante tu pregunta porque yo creo que en algunos medios que consideran que la información debe ser plural y diversa, siempre les llaman a ella y no llaman a otras personas para hablar, entonces creen que la corriente de opinión que se genera en esos medios es la opinión mayoritaria, no es cierto, lo que pasa es que ellos se autoconvencen de esas opiniones, si a mí me sientan a hablar con la señora María Pobla Romo, yo entendería que se produzca un debate plural abierto, pero si le dejan a ella hablar todos los días en determinados medios y no hablo yo u otra persona, no importa que sea yo, pero que tengan esa diversidad de opiniones, sería otra cosa, pero también por ejemplo, esa matriz de lo que ella habla se repite en los medios con otros entrevistados, entonces es como que se generara una matriz que está forjada o está formada o está elaborada en alguna parte, y parecería que se repite constantemente, eso que repite el señor Villavicencio del narco golpe, ¿quién lo ha dicho? Ella, ¿qué es lo que dice el señor Carlos Andrés, que la Conalle se ha convertido en una casi que entidad terrorista? ¿Quién lo dice? Ella, es decir, no es que hay una coincidencia, hay una matriz con la que se mueve, o acaso no sabemos de las reuniones que sostienen, de los focos group que tienen, de las reuniones vía azul, en la que se mantienen todas estas opiniones, estos señalamientos que después aparecen en los medios de comunicación, como opiniones periodísticas, eso es falso, hay reuniones, se mantienen reuniones constantes, y hay periodistas que dejan entrever todo eso, porque como son tan poco preparados, sueltan sus palabras y dejan ver todo lo que están construyendo, no sé si desde algún espacio de tanques de pensamiento, pero sí, efectivamente se reúnen, se cruzan información, hubo un periodista que mejor me callo, el nombre, porque efectivamente va a reaccionar como lo que es, donde dejó entrever de las reuniones, dejó entrever los mensajes de WhatsApp que se cruzaban con la señora ministra del gobierno de aquel entonces, es decir, todo el conjunto de mensajes y de alineamientos que ella proponía, incluso de los titulares que cuestionaban, no pongas así, ponle de este modo, así no debe decirse esta cosa, pone de la otra, es decir, no nos vengan con cuentos de que la señora María Paula es inocente, y no es para nada analista política, ella es responsable política de delitos de deshumanidad, según el informe de la comisión, de la verdad, que no fue conformada por correístas, por si acaso, sino fue conformada por personas allegadas a ella misma, ellos lo propusieron, ahí están las consecuencias. Correcto. En días pasados, el secretario de inteligencia, el señor Fausto Cobo, acusó a los miembros que participan en estas movilizaciones que son financiados por el narcotráfico. El presidente de la república llama al diálogo, pero viene uno de sus secretarios y prácticamente incendia todo lo que podría ser un diálogo con estas declaraciones. Claro, porque yo creo que eso es muy grave, muy grave, Jaime, que una autoridad, porque si lo hace calidad de asambleísta, lo hace calidad de político, puede decir cualquier cosa, aunque no debería decirlo, pero el secretario de inteligencia sale a decir eso, tiene que probarlo, y además es muy lamentable que ellos ahora quieran trasladar a la oposición política, social, gremial, ese epíteto de narcotraficantes, cuando hasta ahora, ni tú, ni yo, ni Luis, ni nadie sabe qué pasó con los 19 narcogenerales señalados por el embajador de los Estados Unidos, donde están los judiciales, penales, cuando nos achacan a los opositores, a los periodistas, o a los dirigentes indígenas, o lo que sea, de estar financiados por el narcotráfico, porque han hecho esos señalamientos, obviamente uno dice, puede, pero en cambio el embajador de los Estados Unidos habló de 19 narcogenerales, se bajaron los generales de las Fuerzas Armadas por estar en el lavado de activos de don NASA, de eso no dicen absolutamente nada, o los 19 narcogenerales eran correístas, o los tres generales del ejército de las Fuerzas Armadas eran correístas, esos 300 miembros de las Fuerzas Armadas que estaban vinculados al tema de los lavados de activos eran correístas, ahí sí no dicen absolutamente nada, ahí se han quedado callados, ¿dónde están las acciones de la Fiscalía contra esos 19 generales? O que quizás quitarles la visa es el mayor castigo para alguien. La visa no es un no es un mecanismo de castigo ni de premio, pero claro, salieron a decir inmediatamente de que cuando le quitaron la visa ya era un delincuente, pero le quitaron la visa a 19 narcogenerales, según el embajador de los Estados Unidos, les quitaron el de las Fuerzas Armadas a tres generales vinculados con don NASA, entonces pongamos las cosas en claridad, si vamos a actuar señalando, estigmatizando el señor Fausto Cobo, en primer lugar, no puede salir a decir porque es una autoridad pública, segundo, si lo dice y tiene pruebas, tiene que mostrarlas, iniciar los juicios, porque supongamos que sea cierto lo que dice, ¿dónde están los juicios? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde están los procesos que han iniciado contra los dirigentes indígenas que dicen que están financiados para eso? ¿Dónde están las evidencias? Por supuesto. Porque si eso ocurre, sería grave. Yo incluso le apoyaría al señor Fausto Cobo, que si él demuestra que están financiados, inmediatamente yo daría mi voto de aplauso para que me metan presos a quienes están siendo financiados por el narcotráfico. Claro, y bueno, y si no, y si, y si no es contundente esa esa denuncia, no hay pruebas, pues, yo creo que lo mínimo que tiene que hacer el presidente de la república es separarlo del gobierno, porque una persona así no lo puedes mantener un día más dentro del gobierno. Ningún gobierno mantiene una persona que hace esos señalamientos y no los sustenta, ni aquí, ni en cualquier otro país. Bueno, hay países que podrían sopesar de otra manera, pero en realidad es una acusación muy grave y diciéndolo el director, jefe de la inteligencia ecuatoriana, es mucho más grave todavía. En otro tema, Orlando, hay una preocupación por parte de la ciudadanía en general sobre la posición que han tomado muchas universidades, a veces nosotros queremos entenderla, porque tú sabes que si un rector autoriza el ingreso de los manifestantes a sus instalaciones, seguramente al día siguiente o después de unos días te va a caer la contraloría a ver si tienes algún error administrativo y te va a sacar algún tipo de glosa. Algunos se cuidan, ¿no? Hay otras universidades que por allí están abriendo las puertas. ¿Qué criterio merece de lo que está pasando con la academia en este momento? Este es un tema bastante delicado, sensible, porque apelan también a otros elementos de análisis político y social que son muy importantes. El primero que nada es que las universidades siempre ha sido un espacio de pensamiento, de reflexión, pero sobre todo también de defensa de los derechos humanos, y me parece que eso no se puede dejar de lado. Segundo, ha habido un de lo que me cuentan, porque he conversado con dos o tres decanos de las facultades de la universidad central, uno de la salesiana también, es que ha habido una presión impresionante del gobierno para impedir que las universidades se conocen alrededor de esto. Y hay un comunicado de la universidad central, un comunicado de la universidad salesiana, salió el director de la universidad católica a negarse de hacer espacios de acogida, pero lo que me parece es que el tercer elemento de análisis es que no pueden ser las universidades las que tengan que acudir o ser o convertirse más bien dicho en espacios de acogida cuando eso debería ser el propio gobierno, el propio gobierno, el Ministerio de Inclusión Económica, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación deberían decir, señores, vengan a protestar, exacto, les vamos a respetar, instálense aquí, les vamos a dar atención médica, les vamos a atender con algo para garantizar que la protesta sea pacífica, pero por el contrario, ocurre la represión y se suman a la represión. Y un elemento que no quiero dejar de mencionar es que además las universidades han estado jugando mucho a cómo se defienden y cómo se sostienen, porque también la presión que existe sobre ellas es que no les pasen recursos, como hacían con algunos municipios, con algunas prefecturas. El gobierno tiene el sartén por el mando en la emisión de recursos a las entidades públicas y si te portas bien, te lo dicen, no, no te doy. Entonces me parece que también juegan a la sobrevivencia, porque dicen, si me porto mal con el gobierno, en la lógica que el gobierno entiende portarse mal, evidentemente no me van a dar plata, y si me van a dar plata, no tengo cómo resolver los problemas que tengo en las universidades, y por lo tanto esto se convierte en un problema de orden político. Pero, pero, yo creo que este momento es de absoluta sensibilidad, no hace falta que las universidades acojan, la gente en Quito, me consta, ha acudido a prestarles ayuda, a darles comida a los manifestantes, a los campesinos, indígenas, a darles resguardo, alberge en el sur de Quito, eso ha ocurrido, evidentemente no es fácil, no es tan cómodo tampoco para la gente atender a tanta gente en circunstancias de detención, evidentemente, y por lo tanto, quien debe garantizar es el estado. ¿Qué hace señor guarderas acompañando a la marcha de los pelucones en Quito y no atendiendo a la gente que llega en Quito en condiciones difíciles? Esa es la prueba de que estamos en una situación bastante incómoda, cuando las autoridades prefieren reprimir, y por el contrario, atender a quienes se convierten en agresores de los manifestantes, que son gente humilde, que son gente pobre, efectivamente, porque una cosa es la realidad que vivimos en Quito, en Guayaquil, en los centros comerciales, en el Bol del Sol, en el Bol del Jardín, y otra cosa es que la gente vive en los pueblos donde no tienen ya para vender porque los productos están incrementados de precio, y la gente no compra, o que no pueden producir, porque la aguria y todo lo demás está muy caro, es decir, una realidad es la del cambio, y otra realidad es la de los bols y de los centros comerciales. Correcto. Finalmente, de mi parte, estimado Orlando, el presidente de la república ha dicho que ya tiene una respuesta a los diez pedidos de la CONAIE, este, por allí ya subió el bono de desarrollo, si no me equivoco, todavía se llama de desarrollo, le cambiaron de nombre, pero bueno, ha subido, si no me equivoco, es de cincuenta, cincuenta y cinco dólares. ¿Tú crees que con esto va a paliar la situación que está atravesando la gente de escasos recursos económicos? Cuando tú vas a una tienda en este momento, bueno, en este momento que hay escasez de producto, una libre de tomate te cuesta un dólar cincuenta, tú igual vas a comprar un litro de aceite en el supermercado, un litro de aceite que costaba tres cincuenta, ahora te cuesta seis y pico, todo ha subido, y la situación cada día se sigue, sigue siendo incontrolable, yo no sé si el gobierno tiene acuerdos con con los que los fabricantes para que tengan libertad de poner los precios que quieran, y los supermercados, hay supermercados que tienen un precio y otros que tienen otro precio, no hay control. No hay control, no hay una política clara, no hay una lucidez de la hora de explicar los problemas, a mí me da mucha pena, te digo de verdad, Jaime, Luis y quienes nos siguen, nos escuchan también, a mí me da mucha pena porque lo que tú mencionabas, como Luis mencionaba, se han preparado diez presidentes para estar en el gobierno, y no tienen ni siquiera un ministro propio, dime cuál de los ministros es propio, que sea de la estructura, de la dirigencia de la creación, ninguno, ninguno, no sé si hay alguno por ahí, creo que el ministro de trabajo, el de Míez, son los más allegados, pero Juan Carlos Olguín no era de la cúpula de creación, el ministro de gobierno no era de la cúpula de creación, no era un dirigente de un tercer nivel, si no me equivoco, es decir, me da mucha pena porque no hay lucidez para tratar los problemas de Estado, sean de la derecha, sean de la izquierda, todo gobierno tiene que tener la capacidad técnica, profesional, incluso hasta filosófica para hablar desde un gobierno, pero no hay eso. Segundo, me parece que es grave que a partir de lo que tú me estás preguntando, este pedido de la CONAIE sea respondido de esta manera, ya les dimos esto, ya les dimos el otro, si el problema no es subir el bono, es que la política pública está mal. Han declarado en emergencia al sector de la salud, después de un año de pasar graves problemas, y qué vamos a decir del tema de la inseguridad, que vamos a traer a los Power Rangers de Israel para resolver los problemas, y mientras tanto sigue siendo asesinada, etcétera, etcétera, es decir, no hay lucidez ahí, ni en la educación, ni en la salud, ni en la seguridad, y en el control de precios, la pregunta es, ¿qué están haciendo para el control de precios? Establecieron, no sé si fue un decreto, una disposición para el control de precios, pero los precios desde ese día subieron más, entonces uno no entiende eso, pero además, yo creo que aquí cerrando esta entrevista, esto me recuerda mucho a lo que vivía Yamil Maguad, entonces me parece que es casi la reproducción del segundo mandato de Maguad, es decir, me parece que aquí hay una serie de inoperancias que no son tan inocentes tampoco, para agudizar un elemento que es clave, enriquecimiento, pero impresionante, de pocas personas, porque por ejemplo, los importadores de gasolinas, que extienden gasolinas, ¿cuánta plata se han hecho en este tiempo? Los que se han enriquecido han sido los sectores financieros, el banco de Guayaquil ha duplicado sus ingresos y sus ganancias, entonces, ¿quién está ganando con esto? ¿Para qué están ganando tanta plata? ¿Para qué toman medidas de esa naturaleza si no es para enriquecer unos pocos que después además sacan la plata de este país? Entonces, la lógica no es atender a la población, sino enriquecerse un poquito más de lo que ya ha ganado bastante en los últimos cinco años. Orlando, Julio Zúñiga me dice, que te pregunte, ¿cómo va el juicio contra Carlos Andrés Vera? El juicio contra Carlos Andrés Vera es la cosa más patética del mundo, porque si él me hubiese puesto el juicio a mí, ya estaría resuelto el caso. Han extendido y la jueza determinó que no había elementos suficientes. Apelamos a esa decisión de la jueza con nuestros abogados y nos citaron para este viernes 24 de junio, si no me equivoco, para ir a la audiencia de apelación. El señor Carlos Andrés Vera evidentemente tiene todo el aparato, hay quienes le dicen que es el que maneja el troll center del gobierno, que se mete mucha plata con eso, no me consta, pero ya es demasiado lo que le dicen, el propio Pedro Baja le ha dicho en la cara que es el que maneja el troll center del gobierno, entonces el señor debe tener tanto poder en la justicia que posterga, prorroga, amplía, con el único afán de que prescriba mi denuncia. Pero él como sigue insultándome, pues yo me mantendría ahí, yo lo único que quiero decir es que a mí no me interesaba ni siquiera el juicio como tal, no me interesaba ni la penalidad, yo dije que toda la plata si me llegara a ganar ese juicio, yo la pondría al servicio del periodismo de investigación, y lo digo nuevamente, él cree que yo estoy buscando plata para mí, a mí no me importa la plata, a mí me interesa el trabajo, y si 500 mil dólares, que es la demanda que me puse, me lo dieran, yo inmediatamente coloco en una fundación o algo para el servicio de los periodistas de investigación, los periodistas capaces, responsables, donde yo no tendría que disponer de un centavo sino que sean ellos, eso le he dicho en la cara diez mil veces, y le vuelvo a decir a mí no me interesa la plata, a mí lo que me interesa es la verdad, él no puede seguir señalando de asesino, de formar parte de una banda criminal bien organizada, y que además he violentado los derechos de otras personas, él no puede seguir diciendo eso, yo no soy asesino, por supuesto que no, yo no formo parte de una banda criminal bien organizada, y por lo tanto tendrá que demostrar que si formo parte de una banda criminal bien organizada y que haya asesinado a alguien, como no lo puedo hacer porque no existe, entonces seguirá quedando como mentiroso, como parte de un aparato, eso sí, de propaganda política casi fascista o cuasi fascista, donde mentira es el recurso que más tienen a la mano. Bueno, ojalá este la justicia al final brille, porque así como van las cosas y con lo que nos estás diciendo va a ser bastante complicado. Así es. Y lo que le dijo Pedro Moncada también al papá, ¿no? No sé si viste esas declaraciones. Por supuesto. Me sorprendió, lo escuché en tu programa, y claro, la respuesta fue además bochornosa, bochornosa, lamentable. El señor Carlos Vera y su hijo Carlos Carlos Vera hace 10 años o 15 años eran más guerrilleros que yo, eran más izquierdistas que cualquier otro dirigente izquierdista, eran más revolucionarios que Fidel Castro, que no me vengan con cuentos porque una cosa es ser revolucionario desde la palabra, desde la ficha, desde la postura, y otra cosa es jugársela, jugársela de verdad. Y a mí si me trata, me quieren tachar de izquierdista, les digo, sí, he sido toda la vida, yo no he sido por conveniencia, y incluso cuando trabajaba en medios como el comercio, el universo, que son de derecha, siempre fui abierto y frontal, es decir, nunca oculté mi postura. Ellos, en cambio, han cambiado su postura en función de quién les paga, y si ellos siguen siendo de derecha, serán de derecha en la medida en que se los pague. Como el gobierno de la Fuerza Correa no les pudo dar la plata que ellos pedían, pues se convirtieron de derecha, porque si les hubiese dado, eran corregistas. Seguro, estoy seguro de eso. Gracias, Orlando. Gracias a ustedes, les mando un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. Muchas gracias. Orlando Pérez, periodista y escritor aquí en el programa Los Especialistas.